¡Estando de por medio el campeonato latinoamericano! ¿Qué es este carro, Arturo? ¿Qué es lo que está pasando allá? Allá hay un carro afuera, hay una camioneta, alguien se está bajando con rumbo a la tribuna, los vestidores, o... Por las sombras no alcanzamos a ver de qué persona se está bajando. Sí, pero hay alguien que se bajó de una camioneta. Y está en el interior del parque de Pelota. Exactamente, pero ¿quién será? ¿Por qué lo siguen las camionetas? ¡Ah, caray! Llegó por otro lado. ¿Quién es? Ya pidió un micrófono. ¡Ah, ya sé quién es! ¡Ah, caray! Que le diga a Wagner lo que quiera. ¡Tú! ¡Más bien! ¡Triple A! ¿Quién en guerra? Porque nosotros estamos dispuestos a darles guerra. Demuéstrenle a todo su gente. Hay una cosa que ustedes empezaron y una cosa que nosotros vamos a acabar. Pero ¿sabes cómo vamos a acabar, Wagner? ¿Sabes cómo vamos a acabar? Barriendo con una escoba lo que no sirve. Lo que se llama triple A. Porque triple A, ¿sabes qué? No sirve para nada. No sirve para nada, triple A. Nosotros, los del Consejo, somos superiores a ustedes y a todos. ¡A todos! ¡A todos! ¡Bagner! ¡Bagner! ¿Quieres comprobarlo, Wagner? ¡Bagner! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! Antes que nada, arriba, Puebla Y todos ganó Déjame saber una cosa ¿Con qué valor vienes aquí a AAA? ¿Con qué cojones vienes aquí a insultarme en este evento? En esta gran lucha que voy a tener ¿Andas perdido o qué tienes? ¿Andas drogado o qué te pasa? ¿Sabes dónde estás? ¿Sabes? Por supuesto que sé dónde estoy Estoy en un lugar Que se llama AAA Que no sirve para nada Aquí no sirve para nada Y te voy a decir Nosotros Vamos a hacer una revolución De lucha libre mexicana De mexicanos De mexicanos ¿Quieres guerra? Te hablo ¿Quieres guerra? ¿Qué te pasa? ¿Quieres guerra? Claro Claro Te quiero guerra Nosotros Mírame a los ojos cuando yo te hable Nosotros los del Consejo Nosotros los del Consejo Vamos a aceptar Cuando queramos En donde queramos Las veces que queramos Y nosotros ponemos las condiciones ¿Nosotros? ¿Quiénes son nosotros? ¿Eh? ¿Cómo vienes a la mejor empresa mexicana? ¿De AAA? ¿Con qué huevos? ¿Por qué estás aquí? ¿Eh? ¿Tienes respeto? Te voy a dar el respeto Te voy a educar Tú y el Consejo Y que te quede bien ubicado Aquí en tu casa ¿Eh? En tu cabecita Que aquí En esta casa Digo mi gente Se me respeta ¡A caray! ¡A caray! Lucharán A ganar una caída Por el campeonato Latinoamericano Arrancamos con el campeonato Latinoamericano Gracias a Arturito Rivera Esto sí es pasión Irrumpe Toscano Que afirma que es del Consejo Creo que no está en lo correcto Está en la casa de Wagner Está en la casa Del Ejército Tripera Efectivamente Y en esta casa Y con mi gente Se lo respeta Sí señor Y bueno pues ha empezado la lucha La lucha que llama la atención Elia Park El problema es llevárselo a Toscano Oye hay como 10 Y no se lo pueden llevar Está hecho una fera Toscano Todavía no viene con una playera El Consejo Luchadores de clase mundial Veanlo Sí hay que sacarlo Yo sí lo hechando A punta pies lo haría Ahora le llevamos esta Sensacional imagen ¿Y qué tal la alimentaria del Ejército? De lujo De lujo Le gastó Así es Así es Excelente el vestuario Ahora tendrá que demostrar la calidad Sabemos que es apasionado Sabemos que se entrega Pero tendrá que conservar la calma Wagner está preparado para este tipo de luchas Wagner estudió al rival Sabe qué es lo que tiene que hacer Y los movimientos Ahora ya se lo llevaron a Toscano finalmente Mira ya está abandonando el escenario Mientras seguimos viendo la lucha de él Para que se va Se va Se va Se va Se fue Se fue Jesús Toscano Bueno pues se fue Finalmente lo salieron Lo sacaron Lo echaron Por él seguiría echando Pero No si por él De verdad Quería pegarle a Wagner Y a medio A medio Este Centenar de público Sin duda alguna Wagner está recibiendo un castigo tremendo El campeonato latinoamericano Lo tenemos aquí en la mesa Le vamos a tomar una foto Y la estamos enviando ya por Twitter Para que sigan nuestras redes sociales En Facebook En Twitter Cheque los datos O bien Al Twitter de Arturo Al Twitter de Andrés Maroñas ¿Cuál es el tuyo Arturito? Rudolf Rivera Arroba Rudolf Rivera El mío Arroba Jesús Zunigagles Arroba Jesús Zunigagles El mío Arroba Andrés Marones Arroba Sí Arroba a sus clientes Cuando van a jalatear sus coches Arroba a diario Señoras y señores El encuentro está sensacional El El Park Está volcado como Un auténtico huracán Y ahora Lo castiga Octagón Y me parece Y le quito Me parece Van a azotar a Wagner Aquí Y lo hacen así Es terrible Pero que se mete Octagón Acuérdese que son 50 mil pesos 50 mil pesos Si rompe equipo de televisión Agrede a la licenciada Agrede al licenciado O en todo caso Me falta el respeto A mí y a mis compañeros Cuidado Cuidado Porque te llegó Octagón Oye Octagón me iba a dar Un golpazo Agüemos No puede ser Señoras y señores Con orden aquí Mira Va a molestar a la licenciada Súmale otros 50 mil ¿Será ese el momento? Sí Yo creo que sí No ha habido No ha habido mermas No, no, no No rompió nada Nada más Fue ahí a Mago Elia Park no la va a pagar Lo va a pagar Conan Y a ver cómo controla Este animal Que eso es lo peor Mira nada más Sigue Sigue Ahora donde va Elia Park Va al terreno Es un hombre En el momento Incontrolable A eso me refiero Va a lo que Él sabe manejar Elia Park Es sacarlo de quicio Manejar otro tipo de lucha Esto ya lo va a hacer Como una lucha extrema Como lo que él quiere Sabe que en ese terreno Lleva ventaja Sobre Wagner Mientras el hijo de Wagner Como Second Se mantiene muy al margen Octagon Si ha tenido ya intervención El hijo de Wagner Que todavía le falta mucho Evidentemente Está chavo Pero que buena estatura Véanlo Ahí lo tiene Gracias compadre Ah Subiendo las redes sociales No tiene razón Tiene toda la razón del mundo Y yo creo que ese es el punto fino Importante de Arturo Rivera Al decir que Second Octagon Ya con la experiencia Que tiene La clase que tiene Bueno pues hace favorito A él A Park Y el hijo de Wagner Bueno pues tendrá que crecer Pero en este momento Tendrá que ayudar A su señor padre Para que entregue Buenos resultados Hay que recordar La triple manía El mega campeonato Que le ganó Al mesías en una gran lucha Ahora tendrá que seguir Esos mismos pasos Jesús Zúñigo Ojalá que algún día Yo también pueda decir Que soy el mega campeón Mi querido Andrés Maroñas Ahí está El apart castigando a Wagner Ya tiene deshecha La máscara elegante En color rojo Escarlata Hoy sacando un equipo Lujosísimo Wagner Ya lo tiene Mermado y dañado Pero viene Wagner Que pida Porque se mete Se mete El copete Salazar No, no, no Una cosa es que se meta Permítame Explíquelo Y la otra que Wagner se tropiece Con el biezecito Del copete Bueno Son dos puntos de vista Diferentes Sin duda alguna Es como La leyenda urbana Del vaso medio vacío Medio ya Así es Bueno pues Mira Lo que parezca Y aquí tiene tiempo Vamos a la repetición Aquí es clarísimo Es clarísimo El momento Donde el copete Desaparece Para trompicar A doctor Wagner Y esto bueno Pues facilita las cosas Para L.A. Park Pero a L.A. Park No le gusta Ganar así Él mismo decía En una entrevista Que le hicieron hace unos días A L.A. Park Que ya se parece Al Barcelona Porque los dos tienen a Messi Tanto L.A. Park Que tiene Messi medio Que no Pero a L.A. Park